Viniste. Lo sabía, yo sabía que este día llegaría. No, no, es a propósito, sí, para ventilar el pie. Con razón te dejó esa flaca horrorosa, si eres asqueroso. ¿Sabes quién le gusta ahora? Mi hermano. No le tomó ni un día olvidarse de ti. O quizás no tuvo que hacerlo. Ahora que me pongo a pensar, creo que nunca estuve enamorada de ti. ¿Cómo podría si eres patético? ¿A eso has venido? ¿A burlarte? Pobrecito. Recién te das cuenta que solo te usó para estar en este barrio de gente bien. ¿Gente bien? ¿Qué tiene de bien todo lo que me estás diciendo? Hasta parece que lo disfrutaras. ¿Y acaso no te lo mereces? Tú también eres otro arribista igual que ella. Jimmy Romay. Sí. Yo me inventé ese nombre. Pero para acercarme a ti. Porque me gustabas. No para ascender socialmente. No, que va, que va. Eres un mentiroso. Un patético. Un asqueroso. Un chusco. ¡Ya basta! Cuando me viste besando a Kimberly, me criticaste. Ahora que no estoy con ella, también me criticas. Si es que tanto me odias, deja de mirarme. Yo no te miro. ¿No? No. Solo me tiras tu veneno todo el tiempo. Ya entendí. Yo no te gusto. Jamás te voy a gustar. Y la verdad... Es que ahora tú a mí tampoco. Solo déjame en paz. Cuando llegue ese día verás. Solo mis besos tú recordarás. En los labios del que esté contigo hoy. Y cuando llegue ese día verás. Que sin pensarlo tú me extrañarás. Entre tus dedos el amor ya no es amor. ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué. Pero no te encontré. Empezaba el invierno. Yo moría por dentro. Cuando pienses en mí. Y se apaguen las velas. Una lágrima cae.